Tenía 13 años cuando vi la guerra. Era una pelada que intentaba escaparse. Matarlo no fue fácil. Sufrí bastante después de eso. Yo sí te conté por qué entré a la suerte. No. Yo tenía 14, 15 años cuando el profesor me dijo que yo les enseñe a ser exclusivos. Ya no es como antes. Tengo una hija que acompañar. Dentro de la organización es un delito ser homosexual. Entonces, a juzgar a la persona y a fusilarla. Yo tenía que ocultarlo por 20 años, que fueron un mártir. He estado pensando que me gustaría ir donde mi mamá. Y me puedas llevarme. ¿Y si te secuestran por allá? ¿Tu hija va a saber tu historia? No sé. O sea, la guerra que nosotros vivimos no la puedes vivir tú tampoco. ¿Cierto que tú? Niña, cuando me soñaron, yo sé todo bien. Yo no sé. Yo no sé si me acabo de llamar a mi mamá, pero no sé si te quiero. Ahí en la curia nosotros, un hostigamiento de la guerrilla. En un año, yo se me preocupaba por tu papá, mamá. Es que quiero contarle una verdad. Usted ha llegado a tocar a alguna persona o a lastimarla. No es fácil llegar a la sociedad y que entiendan que uno en realidad no es un monstruo. No. 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 Gracias por ver el video.